¿Qué es lo que se hace en la Comisión de Hacienda? La Comisión de Hacienda tiene que abonar por ese impuesto cuando aún todavía no cobró, entonces lo que hacemos con esta modificación es diferir ese pago hasta que se produzca el vencimiento del último cheque, del último valor, del último documento a los fines de que quien actúa como agente de percepción pueda haber percibido ya por lo menos algo de esa venta. En un momento difícil económico, este es un proyecto de ley que viene a ayudar a las pymes, ¿no? Así es, sobre todo al pequeño empresario, a las pequeñas empresas en las cuales muchas veces, como te decía recién, tienen que sacar de su bolsillo para pagar este impuesto a las actividades económicas sin que todavía hayan empezado ellos a percibir lo que corresponde por esa venta. ¿Se puede decir que es una adecuación a la realidad que es del momento? Es una adecuación a la realidad y hay que también tener en cuenta que actualmente casi la mayoría de las ventas se realizan en cuotas. Le agreguemos además que muchas veces cuando se hacen estas ventas con cheques o con documentos, no llega a cobrarlo por distintos motivos, por falta de fondos o por lo que fuera, no llega a cobrarlo la pyme. Le estamos dando un tiempo para que también pueda hacer su reclamo judicial como corresponde o percibir el cobro y posteriormente pueda hacer este depósito por la percepción.